Para esas chicas, chicos que hacen dieta, cuando tengan ansiedad, hambre, pueden prepararse para entrecumbidas, yogur, 0% grasa y sin azúcar, arándanos congelados y los picados. Arandanos secos, ponemos un poco de yogur a la cocina. Aplicamos un poco de melón, ponemos un poco de arándanos, arándanos congelados, ponemos un poco de arándanos secos. Aplicamos un poco más de yogur simple. Este yogur lo usamos simple porque la fruta está bastante dulce. Y como se trata aquí, están haciendo una dieta baja en calorías, arándanos todo, entonces ponemos un poquito de arándanos. Ponemos el resto de melón. Aplicamos todo el arándanos. Así tenemos una rita copa deliciosa y muy buena para calmar la ansiedad al dulce. Baja en calorías y es una copa muy riquísima para seguir la dieta. Espero que la haga, la disfrute y practica. Chao, chao, chao amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!